sobre todo en estos tiempos que corren hay una fuerte necesidad de búsqueda de sentido no es como porque está sucediendo esto porque me está pasando esto cuál es el sentido de esto que me pasa eso está ahora y como millones de paradigmas abiertos en relación a eso no sé una persona que una enfermedad ahora va al médico a la homeópata al médico ayurveda bio decodificación tarotista yo no sé yo no es que estoy en contra eso por favor porque yo consumo todo digamos pero sí me parece que la necesidad de ampliar tanto los paradigmas es como en realidad un reflejo de estos tiempos que corren donde hay mucha falta de sentido y todo el tiempo necesitamos ordenarnos en relación a eso que está sucediendo y entender para qué yo no sé si hay mucha lógica en entender por qué me está pasando esto en para qué pero sí por lo menos lo que yo intento es hacer un trabajo en relación a qué me está pasando a mí con esto y cómo puedo hacer para salir de esta suerte de bucle en el que estoy metido en el que siento que todo el tiempo me pasan cosas terribles cuando no creo que siempre sea así no bueno tal vez eso tenga que ver con un nuevo deber cerca y ahora que es ser feliz están todo el tiempo si todos digamos todo el tiempo dándole tenés que ser feliz siempre veo ese cartel que dice si la vida te da limones hacer limonada viste y a veces si te da limones un bajón y bancátelo bueno yo estoy muy de esa teoría me parece que hay como una cosa así sin menospreciar a lo new age digamos porque creo que es mucho más amplio pero sí como una demanda muy potente en que tengo que ser exitoso triunfador ser feliz me tiene que ir bien en todo y en realidad está como muy vaciado de sentido eso y también de de lo que yo realmente deseo ahí o sea dónde está mi deseo ahí no es que no creo que toda la gente quiera ser exitosa y no creo que toda la gente esté feliz en las relaciones que tiene y sin embargo hay como un deber ser que me sostiene o que me empuja a decir bueno me mantengo haciendo esto hago esto muestro por lo menos tengo que mostrar que algo mío está bien bueno porque es un tema también de toda esta cosa de lo publicable y todo visual y las uno sigue una vida en instagram y es una vida con filtros para que parezca perfecta exactamente de todo editas todo el tiempo esas imágenes y bueno por ahí se va a buscar respuesta a eso sí y además es esta idea bueno no que soy mi propia pantalla y soy mi propio armo mis propios titulares y hago mis propias fotos respecto a lo que quiero que se vea de mí cuando en realidad atrás de eso muchas veces realmente hay una falta de sentido en relación a por qué estoy haciendo esto y por qué es necesario para mí hacer esto creo que cuando aparecen esas preguntas sí podemos indagar un poco más en qué está pasando y aparecen cosas que la persona que va y consulta ni siquiera sospecha de sí misma o a vos te haya sorprendido no sé le tirás las cartas se dice así le tirás las cartas a bien y te parece algo que no está en el registro del que va a consultar no sé muchas veces va hay gente que va como un juego a estas cosas a probar a ver qué onda mucha gente va a veces a desafiarlos a ver si si muchas y mira en realidad yo creo que la mejor consulta es cuando se puede ordenar algo que ya está en la cabeza del otro pero como desordenadamente no es como una como un rompecabezas que tiene las piezas mal colocadas y creo que una buena lectura de tarot consiste en como que la persona se lleva una imagen un poco más nítida y preguntas más profundas respecto a lo que le está pasando